Bueno, muy buenas a todos, hoy tenemos una encerrona preparada en Mallorca, el Real Madrid hoy se juega más que tres puntos, puede ser un golpe de efecto a la liga si hoy conseguimos llevarnos los tres puntos frente al Mallorca, no, después del partido sobre las nueve de la noche subiré vídeo por supuesto reaccionando a lo que sea en el partido entre el Mallorca y el Real Madrid, no, pero hoy en este vídeo quería comentaros lo que ha sido el bombazo del día, no, esas declaraciones del exbecario de Josep Pedrerol, Pablo Espinosa en la que deja muy mal parado al presentador del chiringuito, vierte sobre él unas graves acusaciones, al final del vídeo os dejaré toda la declaración completa de este chico, no, de Pablo Espinosa, de este exbecario del chiringuito, exbecario de Josep Pedrerol para el que la podáis ver entera, me imagino que, bueno, ya la habréis visto, pero bueno, el que no la haya visto vais a tener aquí la oportunidad de escuchar todo lo que dice acerca de Josep Pedrerol porque es muy muy fuerte, las declaraciones de este chico, no, y lo hago el vídeo, ya sabéis que a mí no me gusta tocar mucho este tipo de temas en el canal, temas así espinosos, pero es que hay que apoyar a esta gente, a esta gente que sufre estos acosos y estas vejaciones en sus puestos de trabajo, no, como ha sido en este caso lo de que está pasando en el chiringuito, os pongo un poco en contexto, no, ya sabéis que Siro López y Josep Pedrerol están manteniendo un cruce de declaraciones muy agresivo también, Siro López acusaba a Pedrerol de, vamos, de tratar a los trabajadores de una manera un tanto dudosa, no, y Pedrerol le ha puesto una demanda a Siro López en la que le reclama, pues, que cierre su canal de YouTube, que cierre su canal de Twitch y le pide una cantidad aproximada de unos 370.000 euros, conocíamos esta noticia apenas hace unos días, ¿no? Y Siro López dijo que, por supuesto, que no iba a parar, no iba a parar en su cruzada contra Josep Pedrerol, que iban a salir muchas personas cargando contra el presentador del chiringuito, que iban a prestar su testimonio, ¿no?, en el juicio, pues, bueno, el primero ha sido este chico, Pablo Espinosa, y dicen que van a salir muchísimos más testimonios como el de Pedro el Ingeniero, ¿no?, el de Nacho Tellado, aquel arquitecto que salía trazando las líneas del VAR también en punto pelota y en el chiringuito, también van a declarar en este juicio contra Josep Pedrerol, y vamos a ver primero un extracto en el canal de Siro López, en el que este chico, Pablo Espinosa, habla acerca de Josep Pedrerol y de la que se está liando en redes sociales. Para que la gente vea que esto es real, que yo creo que muchas veces, y ya por terminar, la gente ve que es Siro, Josep, que es salseo, que no sé qué, que son vídeos en YouTube, no, no, esto es acoso y maltrato laboral real. En un entorno laboral real, en una reacción periodística real, y que esto no es un periodista contra otro periodista, no, no, que aquí hay muchos chavales jóvenes como yo he sido que están jodidos y que lo están pasando mal cada día que esto pasa. Así que la gente lo vea, que vea que esto no es un salseo de Twitch, que esto no es un salseo de YouTube, que esto no es un salseo entre las personas, que esto es una situación real y que hay que denunciar. Bueno, pues está claro que este chico, si sale haciendo estas declaraciones, está claro, pues que no miente, no, se le ve a un chico educado, se le ve a un chico que se expresa muy, muy bien, no tiene un pelo de tonto y todo lo que cuenta de ese trato vejatorio, esos insultos y esos, vamos, esos abusos de poder, ¿no?, que recibió Pablo Espinosa en el chiringuito por medio de Josep Pedrerol, pues hay que denunciarlos, hay que contarlo para que no le suceda a más gente, ¿no? Esto es una cosa intolerable, perdón, que no puede suceder en ningún puesto de trabajo y muchísimo menos en un país como España, un país que se presupone que es desarrollado, ¿no?, pues este tipo de acciones por medio de un jefe hacia un trabajador hay que denunciarlas y yo desde aquí le mando mucha fuerza y muchos ánimos y un abrazo, por supuesto, tanto a Siro López como a este chico Pablo Espinosa y le felicito por ser tan valiente, por ir a declarar en el juicio, por contar su verdad y por retratar a este impresentable Josep Pedrerol, porque vamos, todo lo que está saliendo le está dejando muy mal parado y más testimonios que dicen que van a haber contra el presentador del chiringuito Josep Pedrerol, ¿no? Pues desde aquí mucho ánimo y mucha fuerza a toda la gente que sufre este tipo de acosos en sus puestos de trabajo y animaos de enunciarlo, no os quedéis callados, ir contra vuestro jefe o contra quien sea, no permitáis que nadie, vamos, os insulten y que nadie os veje en un puesto de trabajo, ni muchísimo menos, bueno, en ninguna situación de la vida, pero en un puesto de trabajo, vamos, bajo ninguna circunstancia, no, no puede ser que tú vayas a trabajar con miedo, que vayas a trabajar con temor a que tu jefe te insulte o te veje o, vamos, o te haga cualquier tipo de acción que, vamos, que no está permitida por la ley ni debería estar permitida por medio de nadie y espero que todo el peso de la ley, todo el peso de la justicia caiga contra Josep Pedrerol, ¿no? Bueno, ahora os dejo la declaración de este chico, Pablo Espinosa, ante el juez, es un poco larga, pero espero que os guste y que veáis lo que sucede en algún puesto de trabajo aquí en España, ¿no? Bueno, dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo, nos vemos después del Mallorca, Real Madrid, un abrazo a todos, chao. Hola. ¿Cómo se llama usted? Pablo Espinosa San Mauro. ¿Jura usted lo promete decir verdad en lo que se le pregunte en este acto? Sí. ¿Sí qué? Sí, lo juro. De acuerdo. Vale. ¿Sabe usted que viene como testigo en un litigio en el que están enfrentados de una parte, una sociedad, Radio Sport Plus, y don Josep Pedrerol como parte demandante y como parte demandada, don Siro López? Sí. ¿Usted tiene o ha tenido relación o vinculación con alguna de estas partes en algún momento de su vida personal, familiar o profesional? He tenido relación profesional con José Pedro Regol, a través de Radio Sport Plus, y no, con don Siro López. ¿Con don Siro López no ha tenido usted ninguna? Ningún tipo de relación, ni personal, ni profesional. Lo cual no le impide en ningún momento decir la verdad como ha manifestado con anterioridad. Bueno, pues va usted a contestar en primer término a las preguntas que le formule el abogado de la parte demandada y que yo considere pertinente. ¿Vale? Sí, gracias, señoría. Usted trabajó, como ha dicho, para Josep Pedrerol y la nómina la recibía de Radio Sport Plus, ¿no es cierto? Eso es. Bien. ¿En qué marco temporal trabajó usted? Yo trabajé del 1 de junio al 31 de agosto como becario y del 1 de septiembre al 28 de febrero. ¿Pero de qué año? Ah, claro, 2021-2022. Ajá, bien. Y actualmente usted no tiene ninguna vinculación con ninguna de las partes en este momento. No, no tengo ninguna. Bien. ¿Usted se fue voluntariamente? Yo me fui voluntariamente. ¿Puede decir por qué? Sí, básicamente por dos razones. La primera, por el trato vejatorio que constantemente recibía como trabajador de Josep Pedrerol. Bueno, esas vejaciones o ese mal ambiente o ese maltrato generalizado era tanto en la zona como online. Por ejemplo, en persona, cuando yo, en mi postural de editor, que en un medio de comunicación normal, como jefe de redacción, en el chiringuito verdaderamente hacía el jefe de redacción y el que hacía las caletas durante el programa y además hablaba durante el programa con él todo el programa, pero verdaderamente yo estaba ahí para parar golpes. Y eso era un poco mi función. No había día en el que no te echase la bronca y con frases como No vales, ya hablaremos en el futuro, como amenazas de... Ya hablaremos porque te voy a echar. Nunca te echaba, no me conozco a nadie que haya echar, todo el mundo dimitió. Frases como Eres muy inútil, no te enteras, te están pintando la cara, en comparación con... Me decía siempre que el editor de Jugones, que es una persona que verdaderamente era editor y que tenía 40 años y mucha experiencia, me pintaba constantemente la cara y que era mucho mejor que yo. Lógicamente no era, llevaba 20 años de experiencia, me estás jodiendo el programa, podías cargar el programa, te voy a llamar Felipe del Campo, que es un presentador de un programa que se emita a la misma hora para darte las gracias por todo el programa. Eso era el día a día. Y esas situaciones, junto también con las cosas que sucedían online, le preguntabas algo pertinente con el programa oye, quieres que hagamos un directo en un aeropuerto, te preguntaba si era la pregunta más interesante que tenías. Recuerdo una vez que, claro, es un programa efectivo, que llevan la puerta, yo positivo COVID y pregunto, ¿la puerta tiene COVID? Y respondió un compañero mío porque yo estaba cenando, porque antes del programa, y al minuto pregunto por el grupo. El editor está en el grupo, cuando era evidente que el editor estaba en el grupo, simplemente era por humillarte y decirte que lo estás haciendo mal y que tu compañero, a pesar de que te estabas cenando, ha respondido por ti, por hace un minuto. Todo esto conllevó que, a pesar de que el trabajo estaba muy bien remunerado y que yo, con 24 años, pues cobraba 3.300 euros netos, que es un periodismo deportivo, es una cantidad no desdañable. Nací con miedo al trabajo, con terror al trabajo. Había dos puntos clave en el día. Yo llegaba a trabajar a las 5 y media, llegaba a trabajar allí, porque esa es otra. Muchas mañanas yo entraba de 12 a 3 desde mi casa en Twitch, luego iba a trabajar a las 5 y media y me iba a las 3 de la mañana. Es una jornada muy, muy larga. Y preparaba el programa y en escaleta ya había. Era a las 8 menos cuarto, solía llegar. Ese momento era en el que yo tenía que bajar con todo el resto, sentarme al lado de él y contar el programa. Que lo habíamos pensado. Ese momento para mí era el absoluto infierno. Porque era el momento en el que, de forma directa, en la entre mis compañeros, te iba a humillar, me iba a pasar de ti y te iba a confrontar directamente. Recuerdo miedo, temor, pavor y eso se agrandaba más a las 11 y media. El programa era las 12 de la noche, él se iba a cenar y a las 11 y media él venía y yo tenía una reunión con él. De, hey, esto es el programa final. Que muchas veces sucedía en su camerino mientras se maquillaba. Ese momento para mí era el absoluto infierno. Y recuerdo a las 11 y 20 cuando yo ya veía que me iban a avisar de que iba a llegar. O sea, yo miraba con temor el móvil o quería apagarlo o aportarlo. Porque el mensaje de Pablo Baja era un mensaje de los próximos 15 minutos. de ganas de vomitar. Entonces, después de decir, mira, me da igual que esté ganando esto. Me da igual que en un principio esto fuese al trabajo de mis sueños. Tengo que dimitir porque además mi novia es médico y le pedía medicación, le dame algo porque tengo mucha tensión, tengo muchos nervios, no soy feliz. Y decir, mira, la vida no es esto, da igual el dinero, dimito. Si tengo que trabajar en un supermercado o en un supermercado, si estoy en el paro, no puedo dimitir sin nada, estoy en el paro, pero yo no puedo seguir así. Usted no formuló reclamación laboral, simplemente dimitió y se fue. Hubo otros compañeros que también por aquella época se fueron, ¿es cierto? Sí, señoría, considero que no es pertinente, en base al artículo 369 de la LEC, porque habla de referencias, no habla de... Pues en las demandas también se habla de muchas referencias, continuamente. Sí, se omite. Hubo otros compañeros que se fueron también en la misma época, ¿no? Y que usted los conocía. En la misma semana dimitieron tres personas. Fermín, Manuel Salvanés, Borja Velasco. ¿Por los mismos motivos o...? Mismos motivos. O sea, nosotros económicamente siempre estuvimos contentos. De hecho, muchas veces nos hablan de la explotación y decíamos que el trabajar 12-13 horas no era ni lo peor. Que yo 12-13 horas, si no me dejan, las trabajo, pero que el problema era que no se podía contar. Al final de esa temporada también dimitieron dos personas más. Y seis meses antes que yo, dimití a una persona que antes tenía mi puesto de trabajo, a la que se le llevó a llamar una vez que yo escuche por el pringanillo, se le llevó a decir algo como, no contestas, no contestas nunca, Borja, aparte de esa autista. Debe ser la persona que tenía el puesto que tenía yo antes. Muchas veces no contestabas porque en mitad de la bronca te quitabas los pringanillos, te lo tirabas por pura impotencia. ¿Usted cuando entró de editor, ya le advirtieron de que sería difícil? Sí. O sea, de puesto de editor, como he dicho, en un medio de comunicación normalmente sería el jefe. Esto es un puesto en el que básicamente es tu sentencia a muerte. De hecho, mis compañeros, cuando me daban nada más subir, tienes que aceptar, porque no le puedes decir que no, y además te daba un incremento económico importante. Cuando subí, compañeros consiguen en el trabajo abajo, me decían, joder, con lo majo que eras, qué pena que ya hayas muerto, en el grupo se ponía Pablo Restintis, en el grupo que se ven, lógicamente. Pablo, qué majo eras, siempre saludaba, haciendo coñas, porque ese puesto se le conoce como la silla eléctrica, porque todo el mundo siempre hay una silla, y nadie dura, creo que el récord en 11 años, el programa está en dos años, nadie dura muchos meses. De hecho, ahora sé que el que me sustituyó ha estado un año, creo, un año y medio, y ahora, o si no me equivoco, igual ha cambiado, pero ha estado dos meses en los que no ha bien nombrado ningún editor. Si no, simplemente se turna, porque es humanamente imposible, por muy bien que esté pagado, porque de hecho, el que me sustituyó he cobrado aún más, es inaguantable. O sea, de hecho, recuerdo eso, que a veces decía, no se va para tanto, y gente que lleva ahí 12 años, me he quedado. Sí, ya le he explicado. Restintis, disfrútalo, vas a aprender mucho, vas a cobrar, pero hasta aquí ya ha llegado. Dígame, y quienes salen mal en esa situación, ¿es cierto si luego son vetados o tienen dificultades para entrar en otros medios de este mundillo del fútbol y del periodismo deportivo? Yo tengo amigos que ellos sienten, y luego, claro, es difícil tener certezas, aunque hay un ejemplo que ahora hacemos, ¿vale? Ellos sienten que han sido vetados por Josep, porque sienten que han estado en medios, en aquel diario 6-7 meses así, si te cojo o no te cojo, y que la única razón era que habían trabajado después de Chiriquitos. De hecho, no es casualidad que muchos de ellos, de los... He mencionado que había dividido cuatro, tres de ellos trabajaban en Movistar. No es casualidad que todos se caen en el mismo sitio. Y me contaron compañeros míos que siguen ahí, que después de dividir yo y dividir los tres compañeros, Eduardo Inda, el director de lo que diario, pero es director, se acercó a preguntarle a Josep algo de, oye, ¿Volja, Fermín y Manolo? ¿Qué? ¿Se puede? Y eso no ha sido cuando he tenido el micro abierto, y escucho todo el mundo, no, no se puede. Y esto... Me lo he preguntado gente que estaba ahí, y evidentemente mis amigos por favor, me lo he hecho a mi cabrera. Pues no hay más preguntas, señoría. De acuerdo. Muchas gracias. De la parte actora. Con la venida de su señoría. Buenos días, don Pablo. Buenos días. ¿Por qué no presentó usted demandas si estaba sufriendo todo esto? Hombre, no la presenté porque con 24 años, nosotros lo único que tenía era ganas de salir de ahí y mierda. Porque, de hecho, yo ahora trabajo en un canal de YouTube y de Twitch, que es muy independiente, pero antes de eso una de mis opciones era trabajar en Elas, que era donde yo previamente había trabajado. Y Josep manda mucho en Elas, tiene muchos contactos en Elas. Elas utiliza los vídeos de programa todos los días para tener visitas. Pues yo sabía que si mi opción era llamar a Elas y decir, hola, por favor, volvete a cogerme, ni nada de ningún, he de incompatible con una demanda. Es imposible pensar que tú con 24 años y sin trabajo, vas a poder poner una demanda que no debes hacer el error. O sea, es imposible pensarlo. ¿Dónde trabaja ahora? Yo en la media inglesa, canal de YouTube y de Twitch. De acuerdo. ¿Le consta a usted si las tres personas que dimitieron con posterioridad a usted hicieron algún comunicado con posterioridad sobre...? No, es lo mismo. La misma respuesta que añadieron cuatro años más. Ellos ya tenían problemas para encontrar trabajo. Uno de ellos tardó un año y pico, que fue porque estuvieron mareando en el crimen diario. Es impensable pensar que tú solo con 28 o 29 años vas a poder poner una demanda y vas a ganar un supererror. Es impensable. Bueno, además, el agravio que ellos tienen de haber estado 6-7 años y que ellos sientan que al final esto es como una relación tóxica o de maltrato, ellos están más anulados como persona respecto a él de lo que estoy yo, que estuve 11 meses. Yo de Twitch no he querido hablar en ningún momento. No me interesaba. Y solo estoy hablando aquí delante de ustedes, porque así me lo pidieron la semana pasada y solo contando de verdad. No tengo ningún interés más. Las personas que usted dice que emitieron después de usted son Borja Velasco, Fermín Canas y Manolo Salvanés. ¿No le consta que, por lo menos, Borja Velasco y Manolo Salvanés hicieran un comunicado agradeciendo a Josep Perrerol el tiempo en el chiringuito, diciendo que había sido uno de los mejores años? Yo también, hombre, claro, una cosa no quita la otra, es decir, ellos trabajaron 6 años allí, yo trabajaron 11 meses, yo también subí una foto en Instagram, no eres tonto. Yo también subí una foto en Instagram diciendo, de hecho, me acuerdo de madre, me dijo, joder, pero aquí parece que te está echando. Le dije, bueno, no voy a decir, él emitió el chiringuito, Josep es mala gente, ¿no? También, evidentemente, quieres agradecer, y yo, por mucho que fueran 11 meses muy malos con Josep, tienes muchos amigos, tienes muchos compañeros, en los que, lógicamente, durante un periodo de 11 meses o de 6 años, en su caso, vives experiencias. Al final, nadie, al igual que nadie está entondo como va por una demanda a Perrerol, nadie está entondo, siendo periodista, teniendo 29 años, de decir, pues este tío me ha tratado mal. Pues no, si no tienes trabajo y te está vetando, es imposible pensarlo. Es decir, usted después agradeció públicamente a Josep el tiempo en el programa. No recuerdo si verdaderamente lo agradecí. Puse algo de que, pues había cumplido un sueño, y es una experiencia muy bonita, que se tenía una, se cerró una tapa, y listo. Lógicamente lo puse, porque somos periodistas y tenemos también que vivir y enseñar cosas a dedicar al público. Y, evidentemente, no, ¿qué digo? No voy a decir, yo se me ha tratado mal, porque entonces no vuelvo a tener trabajo en mi vida. Hasta el final es como algunos amigos míos que se van desde el OIT, y me ponen en LinkedIn, pues he trabajado quinta vez a la semana, o sea, quinta vez al día. Pues dices, has vivido una experiencia, o sea, ¿cómo voy a ir a llamar al director de DAS si ve que he puesto un post cargándome en todo, lo siento, en una persona de la que es socia o compañero? Sin embargo, ahora ya no tiene miedo hacer estas manifestaciones. No tengo miedo, básicamente, porque, gracias a las decisiones que he tomado, trabajo en un canal de YouTube y de Twitch, que es completamente independiente, no dependo ni laboralmente ni de volver a entrar a un sector en el que él tiene muchísimo más poder que yo, y en el que me siento con la valentía, y que por fin, después de dos años, ni públicamente para ganar nada, ni de forma, de ninguna otra forma, ni si en un caso mío personal, puedo contar la verdad, porque así me han pedido, claro, de bajar. Por último, señoría, don Josep Pedro nunca le trató bien, nunca le dio la enhorabuena por su trabajo, nunca le felicitó. Bueno, hace meses me dio la enhorabuena. Claro que me dio la enhorabuena, lógicamente, también, yo creo que hacía menos para hacerlo. El porcentaje de enhorabuenas, nosotros en el chiringuito utilizábamos el sistema palo-zanahoria, que normalmente es palo-zanahoria, palo-zanahoria. O sea, enhorabuena, bronca. En el chiringuito era palo, 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 y al sexto palo, te caía una zanahoria. Muchas veces públicamente, porque tu zanahoria era un palo para otro. Es decir, al igual que a mi mi mamá el compañero te pinta en la cara, le he dado una zanahoria a ti para decirle a otro que éste lo está haciendo. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Me ha dicho usted antes que se fue voluntariamente por dos motivos. Pero yo he oído solamente el primero, me ha parecido. El primero era el trato vejatorio de don Josep. ¿Y el segundo? El segundo, la jornada larga. ¿El qué? La jornada larga. Que básicamente, lo normal, yo entraba en tuits desde mi casa, por lo menos en tuits, de 12 a 3, de mediría, a las 5 y media llegaba a 3 y media, y me iba a las 3 y media a 4 de la mañana. Pero insisto, con un buen trato, hubiese aguantado más tiempo, yo creo, esas horas. También, por ejemplo, recuerdo una vez que por WhatsApp alguien dijo, es que ya se me acabó mi turno. Y él, un poco a leer, puso turnos, no quiero oír jamás esta palabra más. Lo del primero que es el funcionario, no me gusta. Algunos lo estoy retratando solo. Qué fácil va a ser tomar decisiones. Y era simplemente, porque una persona que tenía COVID en ese momento, le había dicho que su turno ya había sido viernes, que el sábado era su día libre y no le tocaba trabajar. Y pues amenazó, como siempre, con despidos, y utilizando, que jamás se hubiera solicitado para las turnos, porque lo del horario funcionario, como lo denominaba, no lo usaba. Dice usted que venía de trabajar en AS. Sí. Y allí tenía también algún jefe. Sí. Y era parecido a esta... Ni mucho menos. Ni mucho menos. Recuerdo... Tenía... Claro, yo era becario por 11 meses y era asesor estructural mucho más grande. El chiringuito parece muy grande, pero periodistas seamos 15. O sea, somos pocos en el AS. Eramos muchísimos. Decía que éramos 15 becarios. Y nada, mi trato en el AS era... Pues evidentemente también viví cosas... Días también de trabajar mucho, por lo que sé. Recuerdo... Pasó... Un tema que pasó con el COVID y el Deportivo Coruña, que se canceló un partido. Y ese día, recuerdo, trabajar más de un metro clavar, pero... Porque lo requería y mucho menos. El trato siempre era muy bueno y de hecho, según algunos de mis jefes, que uno se llama Alcedo Matilla, tenía muy buen trato. Y eso, sigo hablando con él. Usted ahora no tiene jefe, ¿no? Sí, tengo jefe. Ah, tiene jefe, ¿no? Sí. Y... ¿No puede deberse ese trato que usted dice, que fuera este señor, fuera especialmente exigente con el trabajo de los demás? ¿O pasaba un poco algún límite, según lo que usted dice? Exigente es mi jefe de ahora, porque era mi jefe en el ASC. A mí nunca me costó la exigente poder trabajar más horas. Lo único que me costó es que pasara las rayas, que me llamase inútil, que me dijera que no valía, que me dijera que me pintaba en la cara, que me dijera que era mal compañero. No lo tomaba usted como un estímulo para que usted trabajara mejor, ¿no? Lo tomaba con ganas de omitar, con golpes a una mesa y con ganas de ir al baño. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su declaración. Puede abandonar la sala o quedarse, lo que usted prefiera.